Estoy destrozada. No me cabe en la cabeza solo imaginarme. Siento que me están arrancando el alma. Necesito que me ayuden, que aparezca mi hija. Desesperada está la madre de Jessica Duarte, quien fue vista por última vez el lunes a las 10 de la mañana saliendo de una preparatoria en Fort Collins, Colorado. La policía la está buscando desde entonces. Mi hija se desapareció de la high school Fort Collins a las 10 de la mañana. Yo me di cuenta a las 11. El siguiente día, desde que me di cuenta, empecé, llamé a los señores de la escuela. Me dijeron que no estaban en clases, me dijeron que no estaban en high school. Llamé al 911. El policía de la high school empezó a buscarla adentro y afuera. No apareció. La joven de 17 años llevaba una camiseta gris y unos leggings color verde, como se muestran en estas fotografías que fueron tomadas por ella misma el día que desapareció. Encontraron el bolso de ella en una aula que ni siquiera tuvo clases. Como que si fuese un secuestro, porque si ella se hubiese ido directamente por su propia voluntad, pues se hubiera llevado su bolso con ella. Su teléfono, su tarjeta de crédito. Y no, todo quedó ahí en la high school, en su bolsa. La uniformada local cataloga el caso como un runaway, es decir, como una fuga. Pero para su madre esto no es real y teme lo peor le pueda ocurrir. Dice, últimamente han salido muchas noticias de hispanas desaparecidas que la encuentran muerta. Y es lo que ella no quiere ocurra con su pequeña. Estoy preocupada porque temo por la vida de ella. Ella nunca me ha hecho eso. No se comunica, sus amigos no saben nada. Todos, todos sus amigos están muy preocupados. Estamos, la iglesia donde estamos, nos están queriendo ayudar porque la policía como que no me hacen caso. Para Mundo Nao reportó Carlos Moreno. ¡Gracias!